Buenos días, cerca de las seis de la mañana de hoy, aquí en la avenida Valdonado se registró un evento. Como ustedes pueden observar, un árbol cayó encima de una unidad de transporte público del sistema de trollebus. Afortunadamente, este árbol no causó daños a las personas o a los pasajeros que se transportaban sobre esta unidad. Pero para conocer más detalles, vamos a conversar con uno de los cuerpos del bombero, el teniente. Muy buenos días, ¿qué se suscitó aquí? ¿Cómo ocurrió este evento? Ok, muy buenos días. Aproximadamente a las seis de la mañana, la central de emergencia nos despacha a verificar de un árbol caído sobre un trollebus. ¿Qué habría causado? En realidad, al momento estamos visualizando, debido a los daños del árbol y las malas condiciones, se produce la caída del árbol. ¿Estaríamos hablando que pueden ser los fuertes vientos que habrían tumbado este árbol, por decirlo de esa manera? Exactamente, debido al verano que nos encontramos, los fuertes vientos provocó la caída del árbol. Ahora, ¿qué se sabe de las personas pasajeras? Conocemos que no existen personas heridas. No existen personas heridas, todas las personas fueron evacuadas y transportadas por sus propios medios. Ahora vemos que parte del árbol está afectando el tendido de energía eléctrica. Al momento no es tendido eléctrico, estamos verificando que solamente son cables normales y el fluido eléctrico del trollebus ha sido cortado para nosotros poder trabajar. ¿La avenida Maldonado se encuentra prácticamente bloqueada? Al momento se encuentra totalmente cerrada, tanto sur-norte y norte-sur. ¿Qué trabajos están realizando ahorita? ¿Se está cortando después de eso? ¿Qué va a pasar? Estamos realizando los cortes necesarios para poder habilitar la vía. Nosotros trabajamos conjuntamente con el municipio de Quito y Parques y Jardines se hará responsable de este árbol para el retiro del mismo. Bueno, esa es la información que se está generando hasta el momento. Como ustedes pueden observar, se está trabajando acá sobre la avenida Maldonado. No existen personas heridas, afortunadamente, al interior de esta unidad de transporte público. Compañeros, hasta aquí nuestro informe.